Alerta América. Hunter Biden ya tiene fecha para declarar en el caso por evasión y falsificación de pago de impuestos. El escándalo estalla con Hunter Biden en el ojo del huracán judicial. Las acusaciones, que ahora suman nueve cargos, lo colocan en el centro de una tormenta legal. La fecha está marcada, el próximo 11 de enero a la una de la tarde, enfrentará un tribunal federal en California por acusaciones que involucran evasión fiscal y reportes falsos de impuestos. El relato pinta un panorama oscuro, se habla de un presunto esquema de cuatro años donde, según el fiscal especial David Wise, se evitó el pago de al menos 1.4 millones de dólares en impuestos federales. Estos cargos, que abarcan desde 2016 hasta 2019, se intensifican con acusaciones de presentación de declaraciones falsas en 2018, todo esto para eludir las obligaciones tributarias. Esta comparecencia no es solo un formalismo, es el inicio de una batalla legal que promete ser intensa. Los cargos, divididos en tres delitos graves y seis menores, arrojan luz sobre la supuesta utilización del dinero para financiar un estilo de vida lujoso, en lugar de cumplir con las responsabilidades fiscales. La investigación de impeachment contra Joe Biden ha sido un tema candente desde su inicio, y la inclusión de su hijo, Hunter Biden, en este nuevo entramado legal ha añadido capas de complejidad a un caso ya de por sí controvertido. El proceso de impeachment ha estado marcado por acusaciones y disputas, y ahora, la relación directa con los problemas legales de su hijo agrega más tensiones a un ámbito político ya convulsionado. La relación entre ambos casos, la acusación a Hunter y la investigación a Joe Biden, despierta dudas sobre la influencia de las actividades de uno en las del otro. Esto ha dado lugar a un debate acalorado sobre la ética y transparencia en el liderazgo político, donde los partidarios del presidente Biden defienden su inocencia y su desvinculación de los asuntos judiciales de su hijo, mientras que sus críticos insisten en que esto plantea series interrogantes sobre la integridad de su mandato. Los nueve cargos que Hunter Biden enfrenta han sido detallados por el fiscal especial, David Wise, arrojando luz sobre un supuesto plan de cuatro años de evasión fiscal. Este plan, según Weiss, resultó en la no liquidación de impuestos federales sobre la renta, a pesar de la existencia de obligaciones tributarias substanciales, lo que acumuló una cifra de al menos 1.4 millones de dólares en impuestos no pagados entre 2016 y 2019. La acusación se centra en la presunta presentación de informes falsos de impuestos en 2018, a través de deducciones comerciales falsas que, según el fiscal especial, buscaron reducir significativamente las obligaciones tributarias que Hunter Biden enfrentaba. Este detalle puntual revela un patrón de evasión fiscal prolongado, complicando la situación legal del hijo del presidente. Las opiniones sobre este caso son divergentes y polarizadas. Por un lado, críticos del entorno político de Biden han enfatizado la gravedad de los cargos, acusando a Hunter Biden de aprovechar su posición para evadir sus obligaciones fiscales. Mientras tanto, defensores de la familia Biden, incluido el abogado Abel Lowell, han desestimado las acusaciones, tachándolas de un enfoque injusto y sesgado del fiscal Weiss, señalando que este caso parece estar influenciado por el apellido del acusado más que por las pruebas presentadas. La retórica entre ambas partes ha intensificado aún más la polarización en el panorama político, y la defensa del abogado de Biden sugiere una narrativa de persecución política, lo que podría enardecer aún más la discusión en torno a la imparcialidad del sistema judicial y su relación con la esfera política. El impacto de este caso en la administración Biden es un tema crucial que despierta preocupaciones. Si bien el presidente ha intentado mantener una distancia pragmática de los problemas legales de su hijo, la realidad es que cualquier asunto que involucre a un miembro de su familia directa puede tener un impacto significativo en su mandato. La atención mediática y la percepción pública son fundamentales en la política moderna, y la sombra de este caso podría proyectarse sobre la presidencia de Joe Biden. La manera en que este caso se maneje legalmente y cómo se comuniquen sus implicaciones políticas tendrán un peso crucial en el apoyo público y la confianza en la administración actual. En conjunto, este caso plantea preguntas más profundas sobre la equidad y la transparencia en la justicia, especialmente cuando se trata de figuras públicas. ¿Se está aplicando la ley de manera justa e imparcial, o hay influencias políticas en juego? Estas cuestiones resuenan no solo en el contexto del caso de Hunter Biden, sino que también plantean desafíos fundamentales sobre la integridad del sistema judicial y su independencia en un entorno político turbulento. La tensión es palpable, acusaciones, defensas, presiones políticas y un juicio que se avecina. Este caso, en el epicentro de una investigación federal y una tormenta mediática, presenta una trama legal que podría cambiar drásticamente el rumbo para el hijo del presidente. Infórmate de esto amigos, Texas desencadena una tormenta legislativa con su nueva ley migratoria. El gobernador Bragaver ha firmado un decreto que podría alterar el panorama para los inmigrantes ilegales en el Long Star State. Esta movida, que apunta a la detención de individuos que cruzan la frontera de manera irregular, amenaza con chocar frontalmente con el gobierno federal. En un movimiento audaz, Abbott ha creado una infracción penal por la entrada ilegal al Estado desde naciones extranjeras. Con penas de hasta 20 años de prisión, esta medida busca poner un alto a lo que el gobernador describe como una inacción por parte de la administración de Biden. El mensaje se ha enviado a alto y claro, desde la misma frontera sur, donde se firmó este decreto, se advierte a Washington que Texas está tomando las riendas. La ceremonia fue transmitida en vivo, subrayando el desafío directo hacia las políticas federales existentes. El proyecto de ley, parte de la Operación Estrella Solitaria, busca frenar la inmigración ilegal a lo largo de más de 1.200 millas de frontera. Y las medidas no se detienen en las palabras, se han destinado fondos considerables, como los 850.000 dólares para una barrera fluvial única, una especie de red de bollas y malla para disuadir a los migrantes de cruzar el río grande. ¿Qué implica realmente esta ley? Faculta a la policía para detener a inmigrantes que ingresen ilegalmente y otorga a los jueces el poder de ordenar su salida de Estados Unidos. Sin embargo, este movimiento colisiona con las responsabilidades federales en materia migratoria, desencadenando posibles conflictos legales. Los republicanos texanos defienden esta acción argumentando la falta de acción por parte de la administración actual en controlar la inmigración ilegal. Mientras tanto, jueces han levantado la voz contra esta legislación, señalándola como inconstitucional. Esta ley, que cobrará vida en marzo, autoriza a cualquier agente de Texas a arrestar a aquellos sospechosos de ingresar ilegalmente. Esto podría llevarlos a enfrentar juicios por delitos menores o, en caso de reincidencia, cargos más graves. Es un juego peligroso de roles entre lo federal y lo estatal, y los inmigrantes quedan atrapados en el medio, enfrentando un futuro incierto y cargado de tensiones legales. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.